En los que estamos en la enfocada es el mismo Es que allá es una visibilidad, pues había algo Le gastaron eso como mil millones de pesos, no llegó a nada El elemento estratégico, la empresa Recomendaron que liquidaran Recomendaron que liquidaran Un aliado Que liquidaran en la enfocada, es que no tiene salida Pero ellos no quieren, por eso no Por el plan departamental de Agua, miren Libera Uno de los primeros artículos, dice Autorízase a la, ni sin plan Existiendo en Bucaldes Miren Libera, en los que no son Los que no van a buscar en el sistema No existen Entonces, a todo el mundo le metan O sea, no se prefieren autonomía De prestaciones de servicio Y las áreas de responsabilidad y la aplicación Exacto, todo el mal Aquí ya se me puede venir a metido En la inversión de la gobernación Están muchos Le ayudamos, pero por todos lados El 17 El 11 de la semana El Consejo del Departamento de Agua Ya Por el acto Si es No, pero no hay ¿Por qué no se ponen las promociones? ¿Qué avanzó el plan de desarrollo del Departamento de Agua? No, a nosotros ya lo anunció Está prácticamente Radicado Yo ya radiqué En el Consejo de Agricultura De Planeación El documento La luna Oiga, ¿por qué no hacemos un encuentro? ¿Por qué no hacemos un encuentro? ¿Listo? ¡Vamos! ¡Eso, muy bien! ¿Quién? Tienes falta. Faltan cuatro, ¿cierto? Faltan un pedacito. Ahí, eso. Háganle bien. Otro pedacito. ¡Uy! Eso, muy bien. Otro pedacito. Muy bien. ¿Y quién falta? Usted ya. Fártala toda la mano. Usted se lo metá. Muy bien. ¡Bienvenido! ¡Entre! ¡Entre! ¿Qué pasa, señores? ¡Eso! ¡Es que hagan algo de la alcantía! ¡Señores! ¡Han ganado ya! ¡Señor! 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 ¡Vosotros!